Ya sabes, en la salud mental y la pura buena vibra y nada. El extinbiriche se podría estar dando una nueva oportunidad en el amor. Las recientes vacaciones de Erick Rubín junto a Mariana Garza causaron un gran furor. Andrea llegué a decirle, no te quiero volver a ver, no te quiero volver a ver. No sé qué hacer con el dolor y vivo y sigo adelante. Yo a Erick lo adoro, Erick me cae perfecto, me parece un caballero. Hizo lo correcto que lo que deberían de hacer otros. Erick y Mariana son amantes. Internautas y seguidores del mundo del espectáculo quedaron sorprendidos al ver fotos de Erick Rubín y Mariana Garza disfrutando juntos de unas vacaciones en Tulum. A través de diversas imágenes compartidas en redes sociales, dejaron claro lo bien que están empezando el año 2024. Los exintegrantes de Timbiriche compartieron fotografías que evidencian su viaje conjunto a la playa, estas publicaciones se volvieron rápidamente populares, y las reacciones de los internautas no tardaron en llegar. Desde hace algunos días, Erick Rubín y Mariana Garza han estado disfrutando de momentos agradables juntos, ya que han mostrado lo bien que se llevan, al compartir una serie de imágenes en redes sociales de sus vacaciones conjuntas. Todo indica que ambos artistas decidieron regalarse el placer de visitar las hermosas playas de Tulum. A través de sus historias en Instagram, el también actor exhibió su gran disfrute del mar. Mariana por su parte, optó por demostrar lo positivas que estaban siendo sus vacaciones junto a Erick Rubín, al compartir publicaciones en las redes sociales oficiales. Naturalmente, las personas comenzaron a cuestionarse sobre la situación. No obstante, hay afirmaciones de que Erick Rubín y Andrea Legarreta terminaron su relación debido a que Mariana podría ser la causa de la discordia como la tercera persona involucrada. Contrariamente, los comentarios de Andrea Legarreta parecen indicar lo contrario. La conductora de Hoy reaccionó a las imágenes compartidas en redes sociales, y al parecer, quiso dejar claro su territorio en la sección de comentarios. Aprovechó el momento para enviar un fuerte abrazo y todo su cariño a Mariana. Muchas personas están comentando sobre la manera en que Erick Rubín se involucró en los problemas que Annette Kuburu resurgió con Andrea Legarreta. En esta situación, Erick Rubín parece haber salido en una posición desfavorable, ya que muchos notaron que solicitó pruebas y estas le fueron enviadas. Es crucial recordar que Annette Kuburu, a través de medios de comunicación y redes sociales, revivió el rumor de que Andrea Legarreta supuestamente mantiene una relación extramarital, desde hace más de 25 años con un alto ejecutivo de Televisa. Erick Rubín respondió expresando que, a pesar de los comentarios sobre supuestas pruebas, nadie las ha presentado. Para su asombro, numerosos usuarios de Internet comenzaron a enviarle videos que podrían demostrar la infidelidad de Andrea Legarreta, volviéndolo muy popular. Algunos internautas rescataron un video del año 2020 en el que Bernardo Gómez aparece en el foro de Hoy, durante el programa en vivo. En ese momento, Andrea Legarreta muestra evidente nerviosismo, iniciándose coqueteos entre ambos. Muchos comentaron a Erick Rubín que estas eran pruebas contundentes. A lo largo de los años, se ha mencionado que la relación y matrimonio con el exintegrante de Timbiriche ha sido solo una apariencia, sugiriendo que es un pequeño tapón. Es crucial señalar que este alto ejecutivo de Televisa es casado y tiene familia. ¿Cómo crees que esto afectará la imagen pública de Andrea Legarreta? Al parecer, a raíz de esta complicada situación amorosa, Erick Rubín decidió darse un respiro y se embarcó en unas vacaciones junto a una antigua colega de Timbiriche. ¿Podría haber amor en esta situación? Después de tantos años, decidieron finalmente darse una oportunidad. Muchas personas han estado comentando en exceso sobre las recientes vacaciones de Erick Rubín y Mariana Garza, ya que ambos se fueron al mismo lugar al mismo tiempo, disfrutando juntos de unas vacaciones en Tulum. Resultó ser una sorpresa considerable para muchos, ya que inicialmente se pensaba que era coincidencia que Erick estuviera en la playa y Mariana también. Sin embargo, de repente, comenzaron a notar similitudes bastante notables. Justo cuando ya no pudieron ocultarlo, observamos que Erick Rubín incluso etiquetaba a Mariana en sus publicaciones. Entonces, ¿quién simplemente se tomaría un cafecito cómodamente con una gran amiga, una gran compañera? Parece que hay algo que no nos han querido comunicar. La verdad es que muchas personas comenzaron a señalar estas imágenes y publicaciones, preguntando si acaso este fue el motivo por el cual Erick Rubín y Andrea Legarreta terminaron. ¿Será que en realidad Andrea Legarreta terminó con Erick Rubín no por la relación extramarital de 25 años con el alto ejecutivo, sino porque se dio cuenta de que el romance entre Erick Rubín y Mariana Garza estaba en ese punto en el que ya no podían contenerlo? Parece que ya no aguantaban más y querían expresarlo, como si el amor estuviera a punto de salir de sus bocas por todas partes. ¿Crees que esto pudo haber influido en su ruptura? Muchas personas han estado comentando al respecto, pero curiosamente, en las publicaciones de Mariana, se pueden ver comentarios de Andrea Legarreta con emojis de corazón, y también están los de Erick Rubín. Nos preguntamos, ¿hay una relación de tres aquí? ¿Acaso ellos simplemente encubrieron esta relación por conveniencia? A lo largo de los años, muchas personas han afirmado con absoluta certeza que el matrimonio entre Andrea Legarreta y Erick Rubín fue simplemente una estrategia de marketing para encubrir la relación de Andrea Legarreta con el alto ejecutivo de Televisa. Se sostiene que, en realidad, Erick Rubín ha estado involucrado con Mariana desde hace años. Se sugiere que Andrea Legarreta está de acuerdo con esta situación, adoptando la postura de Yo no revelo tu relación si tú no revelas la mía. Ciertamente, ha habido muchas controversias y abundantes comentarios generados por las declaraciones de Annette Kuburu. En realidad, ella calificó a Andrea Legarreta como una persona negativa y, por supuesto, expuso la supuesta infidelidad del intérprete con la conductora de Hoy. Las palabras que desencadenaron todo este conflicto de Annette Kuburu contra Andrea Legarreta son las siguientes. Yo estuve en Hoy hace 16 años, entonces, el que alguien esté hablando de mí hace 16 años de un chisme que salió de una conductora de Quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. Nadie debe poner cara de sorpresa, todo el mundo lo sabe. Después de tantos comentarios y numerosas entrevistas, Andrea Legarreta comparte una imagen en sus redes sociales. Observamos como sus hijas le dejaron comentarios, y notamos la reacción de Eric Rubin al instante. Bonita, los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas, en donde están, punto. Y al igual que Eric concluyó describir esto, empezaron a circular numerosos videos de Andrea Legarreta con Bernardo Gómez, el supuesto ejecutivo con el cual sostiene esta relación extramarital. Aseguran diciendo, mira, Eric, tú querías pruebas, aquí están. Ahora sí, que el papelito habla. Pero amigos, a pesar de estos comentarios, la gente volvió a preguntarle a Annette Kuburu su opinión, y parece que también se refiere a Eric Rubin, sugiriendo que tiene sus conquistas. En una entrevista, Annette Kuburu expresó, yo adoro a Eric, me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto, lo que otros deberían hacer, salir dando un comunicado defendiendo a la mamá de sus hijos. Así que lo felicito. No tengo nada en contra de Eric Rubin, más que admiración como artista y siempre hemos sido muy buenos amigos. No tengo nada en su contra. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.